Hola mamás, ¿cómo están? Yo soy Sara y hoy les voy a platicar cómo me fue de paseo con mi niña por la ciudad. Yo aprovecho cualquier salida que tengo para crear momentos memorables con mi bebé. Hasta una escapada la tienda es un buen pretexto para enseñarle el mundo y conocer todo tipo de experiencias nuevas. Otra actividad que nos gusta mucho hacer juntas es jugar en los juegos del parque. Siempre me han gustado mucho las actividades al aire libre, por eso creo que es importante fomentarle a mi hija el amor a la naturaleza y el deporte. Pasar tiempo juntas en los juegos es un ratito muy divertido para ella y un excelente cardio para mí. Tuvimos muchísima suerte porque nos encontramos al señor de los globos y le compramos un globo, que es de las cosas que más le gustan en la vida, vean emoción. Me gusta que estos paseos sean sensoriales, que conozca y que huela y que sepa de nuevas cosas. Por eso la llevé a comprar frutita. Pasamos un tiempo padrísimo juntas porque la verdad no estuve preocupada por los pañales. Le puse un muy buen pañal antes de salir de casa y pasamos horas fuera de casa tranquilas, jugando, pasándola increíble. Bueno mamá, esa fue nuestra experiencia en el parque, pero me encantaría que ustedes nos contaran qué hacen para divertirlos y para enseñarles cosas nuevas. Por favor escríbanos en los comentarios de allá abajo del video y nos vemos en el próximo vlog. ¡Las queremos mucho! ¡Bye! ¡Y bye Paula! ¡Bye! ¡Escríbete! ¡Bye bye! ¡Bye bye!